La Facultad de Filosofía y Letras y la Prepa 5 de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, informaron que este lunes reanudarán actividades académicas. Con esto, los 41 planteles de la UNAM se han reincorporado a sus labores luego que se declarara paro tras el ataque de porros a estudiantes que se manifestaban pacíficamente en Ciudad Universitaria el pasado 3 de septiembre. En un comunicado se especificó que la reanudación de las actividades académicas y de docencia no significan una normalización ni olvido de los problemas que aquejan a la máxima casa de estudios. Por el contrario, es compatible con la discusión, planteamiento de propuestas y solución a los temas y demandas de las asambleas de estudiantes. Nuestra actividad docente en todas nuestras disciplinas humanísticas es propicia y fundamental para la reflexión crítica sobre la realidad social y política de la UNAM y del país, se leen del documento firmado por el director Jorge Enrique Linares. Se agregó que sólo con una facultad plenamente abierta y trabajando con regularidad es posible generar diálogos fructíferos y acción comunitaria participativa y plural. También se reiteró la condena a los ataques por riles que sufrieron los estudiantes, uno de ellos herido de gravedad perteneciente a esta facultad, así como sus exigencias para que las autoridades competentes detengan a los responsables materiales e intelectuales del atentado. Se recordó que en todas las escuelas y facultades las asambleas elaboraron pliegos petitorios y demandas específicas para resolver los problemas concretos de las entidades. Cine documental que narra testimonios de Yotsinapa llegará a Netflix Los documentos fueron atendidos por las autoridades de cada entidad, y durante la semana se reiniciaron las actividades académicas. No fue así el caso de la Facultad de Filosofía, la Asamblea de Estudiantes que ha realizado los paros en esta entidad no ha comunicado a la dirección pliego petitorio ni demandas específicas. Por lo anterior, pido a los representantes de la Asamblea de Estudiantes, y a todos los estudiantes y profesores que presenten, por colegio, sus documentos de temas para la discusión y negociación, para lo cual instalaremos Una mesa de atención de la dirección, y representantes del Consejo Técnico en lunes 24 a las 11 horas. Se detalló que el Consejo Técnico ha aprobado un ajuste al calendario escolar en su sesión extraordinaria del viernes, y que se está en tiempo de recuperar el semestre recorriendo dos semanas las actividades para concluir el 14 de diciembre, y realizar exámenes del 7 al 19 de enero. Además, en la Facultad se organizarán foros temáticos por colegio que se dedicarán a discutir los temas planteados por las asambleas, como son violencia de género, seguridad comunitaria, estructuras de gobierno y decisión en la UNAM.